¿Qué es la Biblia? La Biblia es la Sagrada Escritura inspirada por Dios, la cual nos sirve para enseñar. Pero además de ello, la Biblia es un manual de vida para cada uno de nosotros, ya que conforme a ella podemos seguir el ejemplo de vida que Jesús tuvo aquí en la tierra. ¿A qué se compara la Biblia? En el libro de Salmos capítulo 119 versículo 105 nos dice Lámpara es a mis pies que palabra y lo hera a mi camino. Hace comparación a una lámpara en una noche oscura. Si andamos en una noche oscura y no tenemos una lámpara, vamos a caer, vamos a tropezarnos. Y probablemente vayamos por un camino que no es delindicado. Al igual en nuestra vida, la Biblia es como una lámpara. La Biblia nos enseña por dónde ir, qué acciones tomar, a seguir el camino correcto que es el camino correcto. ¿Cuánto tiempo retirará la Biblia? En el libro de Salmos capítulo 40 versículo 8 nos dice La hierba se sete y se marchita en la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanecerá para siempre. Recordemos siempre que la Biblia es nuestra luz en el camino, es nuestro manual de vida lo cual nos va a guiar por el camino correcto, nos va a decir qué cosas hacer, cómo vivir nuestro día a día. Entonces estudiémosla, escudriñemos cada día, cada noche. Estemos siempre en comunión con Dios mediante la Biblia.